¡Oh, Cristo mío, Rey de mi alma! ¡Salvaste-me del mal, lávame del rodar! ¡De tu preciosa sangre purísima, ninguna mancha ya me contamina! ¡Tanto me amaste, pues que teniste, sacrificándote! ¡Sobre una cruz, por mi detención con tanto amor! ¡Sé que te amo, Cristo mi salvador! ¡Cuando iba el rante, tú me buscaste! ¡No me dejaste perder el alma, por plena gracia cumplaste mi salud! ¡Y impartiéndome la santa virtud! ¡Tanto me amaste, pues que teniste, sacrificándote sobre una cruz! ¡Sobre una cruz, por mi detención con tanto amor! ¡Sé que te amo, Cristo mi salvador! ¡Sobre una cruz! ¡Gracias! Gracias por ver el video.